En la institución nosotros brindamos una atención integral, esto a que nos referimos que abarca todas las esferas de desarrollo de una persona mayor, ya que no podemos ver a la persona mayor como alguien que nada más se enfoca a una sola área, sino que hay que contemplar muchísimos aspectos, historia de vida, estado de salud, entorno familiar, condición, nivel de educación y demás aspectos. Entonces, por eso en la institución nos encargamos de brindar una atención que permita englobar todas sus esferas de desarrollo. Es un trabajo que cuesta trabajo, valga la redundancia, pero sobre todo es muy, 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 muy problemático en la familia. Los lazos familiares que hay con hijos, el hijo principalmente en la mente tiene, no lo voy a ir a abandonar, no lo voy a ir a dejar, no lo voy a desechar, pero lo tengo en casa, en una esquina, sin hacer nada, lo tengo en casa, solamente trato de darle lo básico y esa no es una atención que requiere una persona mayor y no es la forma de atender a una persona que tú ames. Eso tampoco es amor. Exactamente. Entonces, cuando llegan con nosotros, lo primero que hacemos ver es esa calidad humana que hay dentro de la institución y mostramos que ahí es una gran familia la que todos conformamos para que entonces su persona mayor que trae con nosotros va a ser acogida, cobijada con ese amor que como una familia, como si estuviera en casa, pero principalmente con unos cuidados muy, muy, muy especiales en el cual le va a ayudar para un desarrollo en su vejez a largo tiempo. El día de hoy tenemos un invitado que es el contador José Luis Bliches Gómez, el subdirector de la beneficencia privada en el Estado de México para auxilio de ancianos. Contador, buen día, bienvenido, muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, con Alex, con... ¡Qué milagro, hombre! Hasta que se nos hizo. ¿Cuánto tiempo sin saludarnos? Prácticamente un año, un año, un año, un año, como pasa el tiempo. Sí, pero es un gusto y un placer estar con ustedes también aquí. O sea que ya es de casa. Ya es de casa, se le quiere, se le quiere bien, aunque no se abandona por largos periodos. Así es, pero a partir de hoy ya lo vamos a invitar más seguido. Sí, por favor, maestro. Este, José Luis, ¿qué tipo de atención dan ustedes? Mira, principalmente la institución lo que hacemos es proporcionar atención a las personas mayores, de todos los niveles económicos, pero principalmente tenemos ciertos servicios en los cuales nos hemos especializado ya durante 83 años de existencia, que hablaremos en un momento. La atención que damos es una atención totalmente íntegra para la persona mayor. Viene conmigo la licenciada Diana Reyes, encargada de toda la coordinación de la institución, quien nos puede dar toda la dinámica y lo que hacemos especialmente en cada área. Buenos días. Bienvenida, Diana. En la institución nosotros brindamos una atención integral. Esto a qué nos referimos, que abarca todas las esferas de desarrollo de una persona mayor, ya que no podemos ver a la persona mayor como alguien que nada más se enfoca a una sola área, sino que hay que contemplar muchísimos aspectos, historia de vida, estado de salud, entorno familiar, condición, nivel de educación y demás aspectos. Entonces, por eso en la institución nos encargamos de brindar una atención que permita englobar todas sus esferas de desarrollo. Estoy viendo que son, perdón, 83 años. De una labor que realmente ha valido la pena, que sirve mucho para los ancianitos, vamos a llamarles así. ¿Verdad? Ok, hijo. Y por lo que veo, de las asociaciones que hemos invitado y con las que hemos platicado, nunca había habido una de tanto tiempo atrás. De tanto tiempo. Aquí, curiosamente, es una institución que atiende a los adultos mayores. Aquí podemos establecer un paralelismo muy claro. Bueno, tienen tantos años que un niño o una niña nacida en aquel entonces ya bien podría ser parte de los atendidos en esta institución. Esto habla no solamente del compromiso de largo plazo, sino también de lo que aprendieron. Porque dentro del tiempo de ejecución y de los años que nos han tocado vivir, Pepe, pues el tema es que se han aprendido muchas cosas en positivo, en función de lo que todos, con un poquito de suerte, llegaremos a cumplir en nuestras vidas, que es llegar a la adultez mayor, Pepe. Esto, pues la trascendencia después de más de 80 años, pues tiene que hablar de una contundencia muy clara en el nivel de atención y en la calidad de la misma, ¿no, Diana? Así es. Sí, de hecho, yo creo que los familiares de las personas que tenemos ahí en la institución son testigos de esa atención y de la calidez con la que brindamos el servicio, ¿no? Aparte de que todo lo que hacemos ahí, todo el personal que labora ahí en la institución, de verdad que lo hace con mucho amor y siempre dando lo mejor de ellos para las personas que se encuentran en la institución. ¿Cómo quitar este perfil negativo de un asilo? Que siempre se le decía, ¿no? Sí, sí. Cuando esté grande, no me vayan a abandonar en un asilo y siempre se le veía en sentido negativo un asilo como una cárcel, con un momento de abandono en donde ya no podías hacer nada ni disfrutar de la vida ni nada porque ya eres adulto mayor y ya no eras funcional, ¿no? Esto ha cambiado, afortunadamente. Mira, es un trabajo que cuesta trabajo, valga la redundancia, pero sobre todo es muy, 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 muy problemático en la familia. Los lazos familiares que hay con hijos, el hijo principalmente en la mente tiene, no lo voy a ir a abandonar, no lo voy a ir a dejar, no lo voy a desechar, pero lo tengo en casa, en una esquina, sin hacer nada, lo tengo en casa, solamente trato de darle lo básico y esa no es una atención que requiere una persona mayor y no es la forma de atender a una persona que tú amas. Eso tampoco es amor. Exactamente. Entonces, cuando llegan con nosotros, lo primero que hacemos ver es esa calidad humana que hay dentro de la institución y mostramos que ahí es una gran familia, la que todos conformamos para que entonces su persona mayor que trae con nosotros va a ser acogida, cobijada con ese amor que como una familia, como si estuviera en casa, pero principalmente con unos cuidados muy, muy, muy especiales en el cual le va a ayudar para un desarrollo en su vejez a largo tiempo. Es que me gusta mucho cómo le explicas, Pepe, y también cómo le establece Diana, Maestro Fuad, porque hablan de una integralidad, los seres humanos somos integrales, no solamente estamos esperando ser alimentados, recibir la alimentación y la medicación en caso de que sea necesario, ¿no? También, oiga, ¿y qué le gusta? ¿Qué le gusta jugar ajedrez? ¿Es fanático del tenis? ¿Jugaba básquetbol? ¿Le gusta patear el balón? Todavía se puede hacer, solamente hay que tener el contexto y también al grupo de personas capacitadas, preparadas y dispuestas para dar este servicio integral en la adultez mayor para, pues, tener una vida digna. Sí, 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 prácticamente en la institución lo que hacemos mucho es integrar también a la persona mayor a la sociedad. Lo que manejamos es llevar a las personas mayores a, por ejemplo, centros comerciales como el Tom Square, a plazas comerciales muy grandes, ¿para qué? Para que tengan ese mismo contacto con las demás personas y se den cuenta que forman parte de la sociedad, que no es un grupo que ha sido desechado, sino que al contrario, se está reintegrando otra vez, que la misma sociedad lo habíamos alejado, pero esa es una parte. Ahora, comentabas en cuestión de juegos, hay una persona mayor que está con nosotros, tiene Parkinson, pero con el desarrollo que se le ha ido tratando en cuestión de diferentes medios, la persona está estable en esa cuestión de Parkinson, pero ahora juega básquetbol, ahora juega fútbol, ahora corre, ahora baila y ya no le importa esa situación que tenía con la enfermedad, que lo mantenía detenido. Él se sentía con esa enfermedad y sabía que él ya no podía hacer más y solamente era estar sentado y hasta ahí, pero ahora se ha dado cuenta que su vida cambió, los familiares estaban felices, los familiares dicen, parece que mi papá regresó a la vida, porque lo vemos diferente, con una ilusión diferente. Porque además es la calma y el empeño que le pone uno a la persona para que salga adelante. Uno como hijo, hay papá esto, hay papá lo otro. En lo que hemos platicado siempre, como que dejamos a un lado la cuestión sentimental, como hijos, y cuando en realidad los padres necesitan el apoyo, el cariño, el impulso de los hijos para salir adelante. Esto que comentas del fútbol, del básquetbol, es parte de la tensión fisioterapéutica que llevan a cabo ustedes. Es una parte como, pues vamos, una forma para ellos como esparcir un tiempo para estar alejados de sus pensamientos de depresión, porque a veces también la persona mayor pues se deprime de que los familiares no los vienen a visitar y otras cuestiones. Entonces lo que mantenemos es buscar ciertas manualidades, ciertas actividades, entre ellas estos juegos, para mantenerlos siempre ocupados y siempre también pues en su nivel emocional pues al 100%. O sea que comentas de que están emocionados porque viene el familiar, viene la memoria, lo que tenemos, lo que hemos visto ahora en las redes, que la mamá dice o la abuelita, si vienen a verme no traigan su celular. De veras, porque ahora llegan y es que a donde vayas, a donde vayas en algún restaurante están sentados y todo el mundo está con su celular. Están cuatro o cinco personas desayunando, comiendo, cenando y cada uno con su celular. O sea, ¿eso qué es? ¿Qué te da pie a eso o qué? ¿No? Presentes pero ausentes. Sí, definitivamente. Sí, ya no hay convivencia. No, no, definitivamente no. Pero en fin. ¿Ustedes tienen algún historia de éxito? Me imagino, 73 años yo creo que sí, ¿verdad? Claro, claro. Son varias historias de éxito, o sea, y las podemos definir en muchísimos aspectos, ¿no? En cada área se tiene una historia de éxito. Tenemos tenido pacientes que tal vez tuvieron alguna fractura, que tuvieron alguna lesión y con el tratamiento de fisioterapia, con la constante de ese tratamiento y de esa tensión, han mejorado enormemente. Obviamente no se han recuperado así, en los arcos de movilidad no se han recuperado completamente, como cuando estaba bien, sin embargo, casi en su totalidad la persona se ha recuperado. En enfermería también toda la atención que se brinda, cuando tienen un descontrol de sus enfermedades, cuando tienen alguna lesión, demás aspectos, se ha logrado que la persona se recupere por completo, que obtenga un buen control de sus enfermedades. De manera general, hasta los mismos familiares han dicho, no, pues es que mi papá no era así, y ahora que está aquí con ustedes, ya puedo platicar con mi papá, estoy conociendo a mi papá, porque cuando estábamos, no estábamos en la institución, no convivíamos, no lo conocíamos, realmente no sabía nada de él y los mismos residentes dicen, no, pues también estoy, apenas estoy conviviendo con mis hijos, nos estamos conociendo y pues nos gusta lo que estamos conociendo, también nos ha tocado que ingresan personas con alguna situación que dicen, híjole, pues es que yo no me hablo con mi hijo, casi no me visita, y al estar ahí con nosotros empiezan a tener esta parte del acercamiento y los familiares, pues al final del día vuelven a tener esa unión por la persona que está ahí, y eso es algo también muy bueno, ¿no? que también influye la gestión y todas las actividades que se realizan en la institución, donde buscamos también que, no sé si, que no se rompa ese vínculo, sino vamos a convivir con todos, los familiares, los residentes, y buscar actividades que permitan que se sigan, que sigan conviviendo, que sigan compartiendo un tiempo juntos. No, muy interesante, y aquí es cuando ya está el familiar, en otro lado es cuando lo extrañamos, ¿no? Cuando decimos, a caray, no somos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es que como familia siempre y seres humanos tenemos, pues, este defecto natural, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Una vez que somos padres de familia, vamos aprendiendo a ser padres, ¿no? Y, eventualmente, cuando nuestros propios padres son adultos mayores, también vamos entendiendo la dinámica de ser hijos de adultos mayores. Y esto, pues, es una historia de vida. Afortunadamente, dentro del entendimiento hay personas muy capaces, no solamente que dedican su estudio, su capacidad, su trabajo y su nivel de atención a estos menesteres, sino que están cerca de nosotros. Y esto nos permite también tener, pues, quitar este velo negativo del que siempre se ha hablado de los asilos. Entender que no se trata de un lugar de reclusión, que se trata de un lugar de desarrollo integral que muchas veces en casa, por las exigencias cotidianas, pues, no podemos cumplir. Andamos todos corriendo con trabajos, atendemos luego de uno. Cuando tenemos niños, pues, también los niños. Y luego también el asunto de los papás, pues, se convierte en una dinámica bien compleja de atender. Y dar esta integralidad a todos los miembros de la familia, pues, es casi imposible, ¿no? Porque ya llevas a los niños a sus clases de una cosa, a sus clases de otra cosa en la tarde. Y va quedando relegado papá o mamá, el abuelito o la abuelita. Van quedando en un rincón, habitualmente y tristemente, el rincón más oscuro de la casa. Que eso no sea así. Vamos a cambiar la dinámica, vamos a acercarnos a instituciones como esta, que hoy de nuevo nos visita. Vamos a entenderla, a aprenderla, porque, pues, insisto, con un poquito de suerte llegaremos a esa necesidad. Exactamente. Y para las personas que nos escuchan, ¿cuál es el perfil de sus albergados? Ahí en la institución, básico, básico, es que tengan más de 60 años. Más de 60. Así es. Y, obviamente, que la persona realmente quiere estar ahí, ¿no? Porque cuando no desea estar ahí, es muy complicado el que nosotros podamos atenderlo, y al final del día el servicio como tal no se aprovecha. Por eso es importante que quieran estar ahí. Ya sea que sus familiares tal vez si no le puedan proporcionar los cuidados y demás, son como parte de los requisitos. Tenemos también otros requisitos como el que no tengan alguna enfermedad psiquiátrica, que no nos permita tal vez brindarle una atención, porque ese es... Es un nivel de atención todavía mayor. Todavía no lo tienen integrado ustedes. No, 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 porque prácticamente lo que siempre durante estos 83 años que tenemos nos hemos dedicado solamente a mantener el cuidado hasta donde podamos, hasta donde sea nuestro alcance. Ya posteriormente hay otros lugares que ya están capacitados especialmente pues para ese tipo de situaciones. Ahora, tampoco... Sí nos gustaría, nos gustaría mucho ayudar, pero también en la cuestión económica, como no contamos con apoyos, solamente son recursos buscando por empresas, entrando a diferentes convocatorias. Un medio principal que nos ha ayudado bastante es la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. Hemos hecho una gran alianza desde los 83 años. Para esta institución ha sido muy, muy, muy buena esa alianza porque nos ha apoyado en diferentes áreas. Y sobre esa situación que hablábamos, pues no podemos, sí quisiéramos, pero no podemos porque no tenemos también la capacidad económica. Sí, es mucho lo que realizan, ¿no? Y es tanto que yo sí quisiera que, por favor, le dijeran al auditorio, más que a los hijos y a los nietos, a los adultos mayores que quizá tienen esta posibilidad y que a lo mejor los hijos y los nietos les dijeron, oye, te proponemos, vamos, te llevamos, conoces, y pues tienen miedo, ¿no? Porque tienen esta imagen de, híjole, caray, me van a ir a dejar y no los voy a volver a ver. Y quién sabe en qué condiciones. Bueno, pues esto es una casa abierta y pueden ir a descubrir las bondades de sus servicios. Exactamente. Yo cuando me he acercado en diferentes lugares y me preguntan, ¿qué le diría a mi papá para...? ¿Cómo lo convenzo? Exacto, esa es la palabra. ¿Cómo lo convenzo para que vaya? Y yo solamente le digo a la persona, déjese querer, déjese proteger, proteger, déjese cuidar. ¿De qué forma? Mire, de esta forma vamos a atenderle en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, en diferentes formas. Únicamente usted permítanos conocer, acérquese a la institución. Ahí en la institución lo que hacemos es, en la primera cita, les damos a conocer todo el desarrollo de la institución, andamos a conocer las instalaciones, que son unas instalaciones que fueron hechas desde hace 53 años en este lugar, diseñadas especialmente para las personas mayores. Contamos con dos plantas, elevador para que no tenga ningún problema el acceso, cuidados de todos los aspectos para sus movilidades. Entonces, mostramos todo este tipo de cuestiones en la cual también atendemos sus necesidades de alimentación, que es adecuada a ciertas enfermedades que padecen. Mostramos que también su ropa, que es algo vital, que a veces las personas dicen, y mi ropa, ahí tenemos una lavandería especial para la institución. Entonces, por eso estamos llamando que es una atención integral, porque prácticamente no se nos olvidó nada. Para que la persona mayor que vaya ahí con nosotros ve las instalaciones, las mantenemos siempre al 100%, cada año con año, el patronato de la institución se empeña mucho en tener muy bien cuidado el edificio, porque es una parte vital donde queremos mostrar que es una casa donde te cobija, es una casa donde tú quisieras estar, no es una casa sombría, no es una casa fría, ya que en cada habitación y en muchos lugares de la institución contamos con calefacción, para que en este lugar que es Toluca, una ciudad que es fría en algunos momentos, o en muchos momentos, pues para ellos no padezcan esta situación de frío. Entonces, por eso digo, pensamos en todo, y se ha invertido bastante en la institución. Acabamos de invertir ahora para unos paneles solares, 26 paneles solares, para también ayudarnos en disminuir el gasto. De la energía eléctrica, pero es una inversión que hacemos también para beneficiar a la institución y beneficiar a las personas mayores en poderles dar otras cosas, buscar otras cosas para ellos. Sí, es importante. Claro, y se ha dado el caso, no sé, es una pregunta, que algún adulto mayor lo tengan en contra de su voluntad, porque los hijos quisieron que estuviera ahí, se ha dado el caso. Exactamente, sí, 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 este, lo que hacemos es, van las personas, porque a veces también no entendemos esa parte, donde decimos, tráiganlo, pero platique antes con él, venga platicando. Pues sí, no lo traiga con engaños, oye, entonces lo traen y dicen, este, pero no diga que aquí es un asilo. Sí. parece que está diciendo que vayamos en contra de nuestros principios, y le decimos, no, lo primero que tiene que saber es a dónde va, y dónde va a estar, y cómo va a estar. Yo creo que una muy buena propuesta sería, des una vuelta, conozcan, es decir, vamos, nadie se va a quedar, vamos, conoces, platicas, si te gusta, luego vemos, pero de entrada, acércate, vamos a ver las instalaciones, y de hecho, en este sentido, Pepe, nos preguntan en el auditorio, requisitos y costos, por favor. De primera instancia, siempre les pedimos que puedan ir justo a la institución, con la persona que estaría ingresando, para comentarle los servicios que se ofrecen, para que también conozcan las instalaciones, y sepan el lugar donde se van a encontrar, les comentamos todo lo que se necesita, todo lo que se les estaría proporcionando, en cuanto a la atención de esa persona, y ahí mismo les hacemos saber las valoraciones que se necesitan, porque algo muy importante es que en la institución, pues también trabajamos en conjunto con los médicos especialistas que los están atendiendo, porque pasa que a veces ya de años, tal vez si tienen un medicamento que no está siendo bien ministrado, entonces, oiga doctor, ¿sabe qué? Estamos viendo esta situación con la persona, observamos que se siente así y así, nos refiere tal cosa, ok, entonces vamos a hacer esto, vamos a cambiarlo, vamos a disminuirlo, vamos a ver cualquier situación, y ya, entonces se les da una atención muy puntual y muy precisa, entonces por eso es que también les pedimos valoraciones, estudios de laboratorio, para que tengan, tenemos tener un panorama completo, sobre cómo se encuentra la persona, y en base a eso que tenemos, empezar a trabajar, y cualquier situación que veamos, se atiende de manera inmediata. Muy bien, entonces básicamente cumplir con la edad, más de 60, así es, más de 60 años, llevar una batería de estudios generalizados, muy general, ¿cuántos elementos son? Ahí les damos una lista, de los estudios que tienen que realizar antes. Para saber cuál es la condición médica, tener la lista de sus padecimientos, si es que los tiene, sus medicamentos, y del otro lado las cuotas, ¿cómo las están manejando? Pues ahí prácticamente es de acuerdo, a la necesidad de cada persona, es una institución de beneficencia, de apoyo a la ciudadanía, y de acuerdo a eso también, vemos primero, la valoración que comenta la licenciada, de la persona mayor en su estado físico, qué es lo que va a requerir, posteriormente, hacemos un estudio socioeconómico, en el cual, pues vemos su capacidad, que tiene para aportar, y de acuerdo a eso, es que nosotros podemos darle a una persona, la cuota de recuperación, nos llaman constantemente a la institución, y pensarán que somos tal vez groseros, no sé qué otra cosa piensen, pero nos preguntan, dígame a mí precios, dígame precios, yo estoy llamando, no me importa lo que den, quiero precios. Quiero ver cuánto, pues es que no es así, o sea, aquí la mística es completamente distinta, queremos que venga, queremos platicar, queremos saber quiénes son ustedes, qué nivel de necesidad, pueden estar hoy, transcurriendo, y en función de eso, nosotros les hacemos, entonces, una cuota, a su medida. Aquí, al ser una institución, de asistencia privada, pues tiene este carácter, de apoyo social, no hay un lucro, no hay un negocio, en medio de todo ello, además es una institución, de larga, larga data, lo cual le garantiza de entrada, su nivel de profesionalismo, entonces, dése la oportunidad, dénse una vuelta, dónde están ubicados, por cierto, en una buena, buena región, no? Muy, 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 muy bien ubicado, estamos en la calle de Jesús Carranza, 248, muy fácil, frente a la facultad de odontología, o muy cerca, a la casa de gobierno, así es, estamos, estamos ahí, casi, casi ahí, vecinos de, exacto, sí, sí, pero está, es que Jesús Carranza, es una avenida, este, muy amplia, con una dinámica juvenil, porque además, pues ahí están todos los estudiantes, así es, pero del otro lado, tienes Paseo Colón, y entonces, ahí, está, está bonito, es decir, sí, 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 por supuesto, que para pasar los días, sí se antoja, y se lo recomendamos mucho, exacto, qué bueno, desgraciadamente el tiempo, se nos está agotando, por último, agosto, es aniversario, de la fundación, y es el día del abuelo, que tenemos preparado, justamente, pues vamos a echar la casa por la ventana, ah, muy bien, exacto, sí, sí, fiesta, 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 en la cual, pues, están cordialmente invitados, vamos, y pues bueno, lo que hacemos es, en este festejo, una celebración, de una misa, que a veces ha ido, el señor obispo, estamos viendo esas confirmaciones, pero bueno, va a haber una misa, posteriormente, una comida, en esta comida, pues lo que hacemos es, traer un chef, este, especial para, todo el banquete, traemos, en este momento, va a haber boleros, un grupo de boleros, un grupo de, una, una orquesta, posteriormente, para el baile, todo esto, porque les encanta, las personas mayores, que tenemos ahí, y también es parte, para celebrar el 28, que es el día del abuelo, el día del abuelo, justamente, cae entre semana, por eso, lo estamos regresando, al, al domingo 25, para hacer este festejo, y que muchas personas, nos puedan acompañar, es un festejo, en el cual, pues también la institución, es abrir las puertas, demostrar, lo felices también, que somos, atendiendo a las personas mayores, muy importante, la verdad, que belleza, es una fiesta permanente, y yo considero, que justamente es así, así es la adultez, fiesta, felicidad, integridad, el postre, de la vida, muchas felicidades, por esa labor, muchas felicidades, por esas actividades, evidentemente, hacer una institución, de asistencia privada, pues están abiertos, a todo tipo, de donativos, donativos en especie, medicamentos, que no estén caducos, para la atención, de los adultos mayores, se vale, mira, después de la pandemia, que pasamos, la Secretaría de Salud, pues nos, nos impidió, el recibir, tanto ropa, ropa que nos llevaban, usada, por así decir, y medicamentos, y así se ha quedado, no recibimos, bueno, pero ropa nueva, entonces sí, eso sí, si nos gusta, que por favor, se den una vuelta, ahora que vayan, al supermercado, viene la temporada de invierno, entonces, ya que vaya al supermercado, por favor, compre un suéter, o dos, o este, un buen abrigo, un par de bufandas, los guarda, y se los lleva ahí, a la institución, les darán un buen uso, yo sé que así lo hacen, estaremos pendientes, felicidades por la labor, Muchísimas gracias a ustedes, por el espacio, no al contrario, gracias, bienvenido siempre, es un placer, gracias maestro Fadi, Isaac Naime, nos escuchamos, nos vemos, y platicamos la próxima semana, así es Alejandro, muchas gracias amigos, buen día, muy buenos días, gracias, 10 de la mañana, 31 minutos, hora del centro de México, momento de despedirnos, y como siempre, pues le invitamos a que permanezca, no le cambie, le recuerdo, que en cadena azul FM, usted estará siempre, a la vanguardia informativa, mañana, en punto, de las 8 de la mañana, tendré gusto de regresar, con todos ustedes, para cumplir con estos, menesteres noticiosos, mientras tanto, y por lo pronto, mi nombre es Alejandro Alejandre, muy buenos días, buena información, hasta mañana, Notativos Noticias sin filtro, en cadena azul,